Queremos informar en primer lugar acerca de la plataforma Aurora Ministerio de Salud Pública COVID-19. Al momento del corte realizado esta mañana, se habían producido 95.774 interacciones en medio de la plataforma con un total de 1.256 asistencias médicas remotas, 40 casos de emergencia resueltos. La plataforma, como ustedes pueden ver, continúa su proceso vertiginoso de aumento de las interacciones y de aumento del número de médicos y profesionales que se van sumando a la plataforma y prestando servicio a la población de manera continua. Dentro de ellos están los psicólogos y psiquiatras y quiero aprovechar para expresar mis felicitaciones a los psicólogos que hoy tienen la celebración de su día, el Día del Psicólogo. Felicidades y agradecido por formar parte de esta gran jornada nacional de enfrentamiento del COVID-19 y su participación junto a los psiquiatras en la prestación de los servicios de telemedicina de Aurora MSP COVID-19. Tenemos un total de 348 profesionales de estas áreas de psicología y psiquiatría de la salud que dan soporte 24 horas durante los 7 días de la semana. Queremos aclarar que partiendo de la participación en la cena del Obispado de San Pedro de Macorís, donde hubo un alto contagio de COVID-19, se puso en cuarentena voluntaria desde el jueves 12 hasta el 26 de marzo sin presentar síntomas. Uno de los casos del mapa de esa fiesta que tenía el Ministerio de Salud Pública, que es o era el actual senador Rubén Darío Cruz, quien salió negativo a las pruebas y aún estando participando en la fiesta, pues resultó negativo. Esto lo estamos diciendo con fines de que la población entienda de que no necesariamente, porque usted esté participando en un evento social, no necesariamente puede salir contagiado. En este caso, en este caso, el senador salió ileso. Gracias a Dios. En la victoria en el día de ayer, continuando con la jornada de intervención en la que se han, una vez que se han producido dos fallecimientos efectos aceptados como positivo al COVID-19, se hicieron 576 tomas de muestras durante el día de ayer, con cuatro pruebas positivas clasificadas para PCR, un total de 36. 21 de los reclusos con síntomas respiratorios y dentro de las medidas tomadas estaba la higienización de las celdas y la reubicación de casos según la clasificación realizada por la Dirección de Epidemiología. Con relación a las pruebas del PCR, recordamos a la población que las pruebas pueden ser indicadas por cualquier especialista que posea S4 y conforme a la resolución dictada por el Ministerio de Salud. A partir de este momento, todo profesional médico autorizado por el Poder Ejecutivo para el ejercicio profesional y que siga el protocolo de indicación para las pruebas, puede hacer la indicación y proceder a asistir los pacientes a algunos de los centros ya habilitados para la prestación de estos servicios. Informamos que continúa en una evolución positiva el licenciado Luis Reyes, director de presupuesto, que sigue positivo, pero estable. Queremos igualmente agradecer a los médicos y enfermeras que se han entregado de cuerpo y alma en estos días difíciles al servicio telemédico a través de la plataforma Aurora MSP. Muchos de ellos, que por indicación del propio decreto de edad y otras comorbilidades que padecen, están ejerciendo una gran labor de prestación de servicio a la ciudadanía a través de la plataforma Aurora MSP COVID-19. Por tanto, gracias, nueva vez, muchísimas gracias. Queremos informar, actualizar lo siguiente. El laboratorio Patria Arriba acaba de ser aprobado por el Ministerio para la realización de las pruebas de PCR. Los únicos elementos es que mantenemos en entrenamiento el personal y la recepción pendiente de los reactivos para el laboratorio. Igualmente, estamos informando que deberá concluir en estos próximos días el entrenamiento del personal que va a manejar el laboratorio del centro sanitario bajo la dependencia del Laboratorio Nacional y la guía del personal técnico del mismo. Hasta tanto, se consiga el nivel de calidad requerido y de prevención biológica que se requiere en el laboratorio. Igualmente, ha sido evaluado y recomendado por el equipo que le visitó el Centro Médico del Cibau-Tesa de Santiago y su laboratorio. Está el personal en el entrenamiento en el Laboratorio Nacional y pendiente de los insumos necesarios para la operación del laboratorio. Igualmente, se ha recomendado para la realización de GeneSpert el laboratorio de Cedimab recomendado por la Comisión y cuyo informe está prácticamente listo para empezar las operaciones en ese centro de salud. Igualmente, el Hospital Metropolitano de Santiago, el HOMS, recomendado también por la Comisión con pruebas de GeneSpert y COVA 480, cuyo informe definitivo estará disponible en el día de hoy y probablemente en unos días o dos tendremos ya la autorización para la operación de ese laboratorio. Está listo también la evaluación realizada a la Clínica Corominas de Santiago para la realización de la prueba GeneSpert que se había informado. Con esto tenemos las novedades que teníamos que informar a toda la población. Pasemos de inmediato a leer el boletín número 18 de la Dirección de Epidemiología. A nivel global, la situación es la siguiente. Se han reportado 1.133.758 casos confirmados, de los cuales 82.061 se produjeron en el día de ayer. El número de defunciones a nivel global es de 62.784 casos. Solo en el día de ayer se reportaron 5.798 nuevas defunciones a nivel mundial. En la región de las Américas se han reportado 315.715 casos confirmados y solo en el día de ayer se reportaron 36.171 casos, de los cuales 8.187 defunciones fueron reportadas en las Américas y de ellas 1.385 obtuvieron en el día de ayer. En la República Dominicana, la evolución es la siguiente. Total de casos confirmados, 1.828. Total de fallecidos, 86. Total de recuperados, 33. Total de descartados, 3.661 pacientes, a los cuales se les realizó la prueba del PCR. La distribución por sexo es de 56% en hombres y el resto 44% mujeres. Y por lugar de residencia, la distribución es de 38% en el Distrito Nacional, 15% en la Provincia Santo Domingo, 11% en Santiago, 8% en la Provincia Duarte, 6% en la Provincia de la Vega. Se mantienen 1.481 en aislamiento domiciliario y 86 fallecimientos, como acabamos de decir. En las últimas cuatro semanas, la positividad de COVID en las muestras procesadas fue de 33%, según se detalla en las provincias de la figura 2 del Boletín Epidemiológico. La distribución de los casos nuevos es la siguiente. Distrito Nacional, 31 casos nuevos, con un acumulado de 696 casos, representando el 38%, y una positividad de 27%. No hay fallecimiento y acumula 3 en total. La Provincia de Asua nos reportó ayer casos nuevos, acumula 7, no hay fallecimiento en el mismo. Pahoruco tampoco tuvo casos nuevos ni fallecimientos. Para ONA, cero casos nuevos, con un acumulado de 12 y ningún fallecimiento. Zajabón, cero casos nuevos, acumula 1, sin fallecimiento. Duarte, nueve casos nuevos, 141 acumulados, un fallecimiento. Elías Piña, cero casos nuevos. Se ha clarificado un caso que estaba en estudio, de manera que es una provincia que está sin casos activos ni acumulados. El Ceibo, cero casos nuevos en el día de ayer, acumula un solo caso. Espaillat, ayer no tuvo casos, 44 acumulados, no hubo fallecimientos. Independencia, no tuvo caso en el día de ayer, acumula uno, no tuvo fallecimientos. La Alta Gracia, cuatro casos nuevos, para un total de 44, sin fallecimientos. La Romana, un caso, 33 acumulados, sin fallecimientos. La Vega, no tuvo caso en el día de ayer, 109 acumulados, y cero fallecimientos. María Trinidad Sánchez, dos casos nuevos, 12 acumulados, sin fallecimientos. Montecristi, cero casos nuevos, tres acumulados, cero fallecimientos. Pedernales, no tuvo caso en el día de ayer, y acumula un caso. Peravia, cero casos en el día de ayer, siete acumulados, ningún fallecimiento. Puerto Plata, cuatro casos nuevos, 38 acumulados, sin fallecimientos. Hermanas Mirabal, un caso nuevo, 20 acumulados, cero fallecimientos. Samaná, cero casos nuevos, 15 acumulados, ningún fallecimiento. San Cristóbal, cero casos nuevos, 32 acumulados, cero fallecimientos. San Juan, un caso nuevo, 12 acumulados, cero fallecimientos. San Pedro de Macorís, cero casos nuevos, 24 acumulados, ningún fallecimiento. Sánchez Ramírez, dos casos nuevos, 29 acumulados, ningún fallecimiento. Santiago, diez casos nuevos, 204 acumulados, dos fallecimientos. Santiago Rodríguez, cero casos nuevos, 18 acumulados, cero fallecimientos. Valverde, cero casos nuevos, 10 acumulados, ningún fallecimiento. Monseñor Nohuel, un caso nuevo, 31 acumulados, cero fallecimientos. Monte Plata, cero casos nuevos, cuatro acumulados, cero fallecimientos nuevos, y uno acumulado. Ato Mayor, cero casos nuevos, cero casos nuevos, cuatro acumulados, ningún fallecimiento. San José de Ocoa, continúa en cero en todos los indicadores. Santo Domingo, la provincia, 17 casos nuevos, 17 casos nuevos, 274 acumulados, un fallecimiento, y 14 muertes acumuladas. El total de casos nuevos registrados fue de 83 a nivel nacional, acumulando un total de 1,828 casos para un 100%, con una positividad de 33%, cuatro fallecimientos nuevos, y un acumulado de 86. En torno a los fallecimientos, debemos decir que el 78% corresponde a los hombres. La mediana, la edad media de los fallecidos, es de 62 años, la mayoría con antecedentes de hipertensión, diabetes y asma bronquial. Por el lugar de residencia, ya hemos explicado la distribución por municipios en este sentido. Las recomendaciones generales ya han sido expuestas a toda la comunidad. Pero queremos ratificar a la población, limitar las salidas o visitas solo para atender asuntos estrictamente necesarios para la familia o alguno de sus miembros. La aplicación de medidas de prevención del COVID-19 según las indicaciones y protocolos dados a conocer a toda la población. aplicable también para otros virus definidos en la guía de orientación básica para el hogar y la comunidad puesto a disposición de todas las áreas de previsión y asistencia social. Igualmente, el cuidado en el hogar para las personas que presentan signos y síntomas leves con el uso correcto de la mascarilla por parte de los enfermos y los cuidadores. Mantener el distanciamiento de personas en riesgo, sobre todo personas mayores de edad y que presenten situaciones crónicas en sus estados de salud. La búsqueda de atención en los centros de prestación de servicios públicos y privados tan pronto se presenten síntomas, febriles, tos, dificultades respiratorias, signos de dolor de garganta, diarrea, etc. Igualmente, recomendamos en general a toda la población usar en este momento en las poblaciones que tienen distribución comunitaria del virus al uso masivo de las mascarillas donde quiera que se estén moviendo. A los prestadores de salud, aplicar medidas estándares de prevención y control de infecciones en el manejo de los pacientes e implementar las medidas de triaje en las áreas de emergencia cuyo personal debe ser reforzada la bioseguridad en ese personal. Recomendamos que los guantes que se están usando en las unidades de emergencia y de triaje sean usados de manera doble, como manera de mejorar la seguridad de los mismos. El seguimiento de los casos confirmados en aislamiento domiciliario, tanto para el Servicio Nacional de Salud, las Fuerzas Armadas y sus servicios sanitarios y al personal directivo de las direcciones provinciales de salud y de áreas del Ministerio de Salud, Dando seguimiento y vigilancia efectiva a cada uno de los centros de aislamiento e igualmente los sistemas de inspección a clínicas y hospitales del país que están prestando los servicios de asistencia a la población. Realizar la notificación inmediata de los casos sospechosos, probables o confirmados al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, CINAVE. En este sentido, llamamos a los laboratorios ya habilitados y aquellos por habilitar a que pidan y se auxilien de la Dirección de Epidemiología para poner en línea el sistema automatizado de reporte de los casos antes señalados. Queremos decir que el Ministerio de Salud Pública pone a cada uno de los laboratorios habilitados la disposición de nombrarle un digitador con fines de que la efectiva notificación al Sistema Nacional de Vigilancia se haga online. De inmediato salen las tiradas que se realicen en cada uno de estos laboratorios de manera de reducir la disponibilidad de la data epidemiológica que se va generando en todo el sistema a nivel nacional. A los centros de cuidados de adultos mayores y centros penitenciarios, gratificar el endurecimiento que se solicita con la suspensión de las visitas a estos centros. Los casos que se han producido en la Victoria se deben a contaminación exterior llevada a los pabellones afectados. Por tanto, pedimos a las autoridades competentes a aumentar la resiedumbre de las medidas que evitan el ingreso del virus a los pabellones de los privados de libertad. E igualmente endurecer las medidas con las visitas y seguimiento en los centros de cuidado de mayores de edad y a los niños y centros de cuidados de niños e infantes. Disponemos igualmente de facilidades e insumos para lavado de manos frecuentes con jabón y agua para todos los centros que manejan este tipo de personal e igualmente para los centros de prestación de salud. Habilitar antes de entrar a estos centros medios para el lavado de la mano y la higienización necesaria. Esto se aplica para todos aquellos proveedores de esos centros de servicios públicos ya organizados. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy.